Desde el día sábado hasta el día martes 9 de julio, durante cuatro días en la Rural en Buenos Aires, Santa Cruz tuvo un stand de la provincia con productores después de ya varios años que Santa Cruz no participaba de esa feria tan importante. Feria importante porque ahí hay un posicionamiento no solamente de cada una de las provincias y sus productos regionales o sus productos propios, sino que también hay de distintas gamas de productos. Bueno, Santa Cruz este año estuvo presente nuevamente, con seis productores estuvimos en la feria y la verdad que muy contentos, no solamente por el stand, que era un lindo stand dentro de todos los que había bien preparado, sino que también porque nuestros productores pudieron vender los productos que llevaron, hubo mucha concurrencia de gente, no podemos cuantificar cuánta porque, digamos, en todo el tumulto es un poco complicado, pero de la mercadería que llevaron, lo que estaba más o menos previsto vender, se superaron las expectativas. Así que para nosotros estamos muy contentos, creo que hay nuevos desafíos para esa misma feria y otras ferias importantes que hay en el resto del país respecto a productos gastronómicos. Nuestros productos están bien posicionados, nuestros productores siguen mejorando día a día, no cuestiones del producto, sino también cuestiones de presentación, de packaging, de marketing, y creo que eso, bueno, en definitiva potencia a los santacruceños en el resto del país. Bueno, acá en Río Gallegos tenemos la suerte de contar con más stand que en el interior, bueno, porque no tenemos que trasladar tanta infraestructura. En este caso vamos a tener 26 stands que van a ser gastronómicos, en donde hay cervezas artesanales, chocolates, helados, bueno, va a haber gente de la que participó en Caminos y Sabores también presente, que son las hamburguesas de Guanaco y las hamburguesas de Cordero, que son búfalo, después tenés también gente que va a traer del interior pastas, o sea, como novedad, pescado, así que hay una variedad de sabores y cosas para comer, que por ahí en los anteriores nos han dicho que era necesario que haya más comida, porque había bastante bebida, y bueno, compensamos. Y después tenemos invitados artesanos de distintas localidades, así que va a ser una feria que va a tener de todo un poco. Tenemos productos excelentes, de muy buena calidad, que la verdad que la idea es esa, que la gente los conozca, y además darles el impulso para que puedan hacer todos los papeles necesarios para después poder asistir a ferias nacionales o incluso ferias internacionales y sacar los productos que son de excelente calidad, como te decía, fuera de la provincia de Santa Cruz. Esa es la idea, hacerlos crecer, para eso obviamente los acompañamos con distintas herramientas desde acá, desde el Ministerio de la Producción, por ejemplo, los créditos, y la idea es esa, que crezcan, que puedan acomodar, digamos, toda su infraestructura para poder tener los papeles en regla y con eso salir de la provincia y llevar nuestros dulces, chocolates, hasta incluso cerveza, la hamburguesa, fuera de la provincia de Santa Cruz, que la conozca toda la Argentina.